¿Por qué se encienden las velitas el 7 y 8 de diciembre? En Colombia, el Día de las Velitas, celebrado el 7 y 8 de diciembre, marca el inicio de las festividades navideñas. Las familias encienden velas y faroles, iluminando calles y hogares. Aunque tiene raíces religiosas como vigilia a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, trasciende lo religioso, convirtiéndose en una festividad que une a personas de distintas creencias en la tradición de pedir deseos para el nuevo año. Las ciudades se llenan de actividades nocturnas y los espacios públicos cobran vida con eventos en museos, tiendas y parques, mientras las zonas rurales viven su propia versión con cabalgatas y platos tradicionales. Este día, la luz de las velitas y faroles adorna ventanas, balcones y puertas, tejiendo una red luminosa que une a toda la comunidad en una atmósfera de alegría y esperanza. La importancia de la Virgen María en la fe católica colombiana hace que este día también rinda homenaje a su figura. La proclamación de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en 1854 estableció el 8 de diciembre como su fiesta, y así, tanto el 7 como el 8, se convierten en momentos para honrar su papel en la fe del país. El Día de las Velitas es más que una celebración religiosa, es un evento que une a colombianos de diversas procedencias en una tradición que trasciende fronteras, iluminando no solo las calles, sino también los corazones de quienes participan en esta hermosa festividad.